Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Hoy les traigo unas compritas Sé que hace tiempo que estoy desaparecida por aquí Bueno, yo Myself and I, ¿verdad? Mi cara Perdóname que se me veo muy hincha, tengo las lámparas Es tarde, aproveché que Voy a salir temprano del trabajo porque tenía Un show de la niña de Christmas Anyways, chicas Les dejé el video de Mis decoraciones de Navidad Gracias a todas las que me están dejando mensajes Gracias a las que me están dando los deditos para arriba Se los agradezco Porque sé que todas no tenemos los mismos gustos Y bueno, eso Con eso dicho, vamos a empezar el video Chicas, tengo unas cuantas compras, imagínense Que he comprado, compré cosas Un tratamiento nuevo para la piel Que me está absolutamente fascinando Me veo súper blanca Este, me está fascinando Una base que compré Que me está fascinando Y quiero compartirla con ustedes porque los cambios ahora Del tiempo con los radiadores Si están escuchando ruido, es el radiador So, sí Con todo eso dicho Tengo unas cuantas cosas nuevas Que quiero compartir con ustedes También quiero pedirle perdón por Esa reguereta Tengo todas mis cajas y mis perfumes y cosas así Anyways, vivo aquí So, ya ustedes con eso dicho Ya saben lo que les quiero decir So, ¿por dónde empezamos, chicas? Ok, voy a empezar por una pieza de ropa He comprado ropa, chicas Pero las tengo todas guardadas Y esto fue lo que tengo aquí Cuando me senté dije Ok, déjame enseñarle por lo menos esto Así que vamos a empezar Antes que se haga el video Súper, súper largo Este, compré esta media No sé si se pueden fijar Como son Son de Express Y Express tenía ahora por las navidades Un 50% de descuento En casi todo, chicas So, yo siempre quise comprar Unas medias así Y esto con una falda O un traje con botas altas Que no se ve más que un chin-chin O hasta con booties Un traje con booties Creo que se tiene que ver Súper lindas So, compré esto No sé cuánto me costó Si chicas, no sé Estos pantalones me están fascinando Y no los quiero abrir mucho Porque, miren esto Es tremendo Show Estos son un show Miren, miren cómo cogen la luz De ellos De Express Son leggings Tienen este elástico aquí Son súper Como dije No los quiero sacar de aquí Para que no se me enfeje Toda la lentejuela Pero son leggings Así que quedan Con una blusa roja Para las navidades Yo quiero ponérmelo Quizás, no sé Para despedir al año Ordené dos blusas más Negras Que voy a ver si me las pongo Esto con todo negro Con el lápiz labial Rojo, chica Y el pelo bien planchadito Ustedes ya saben Hay party, party Perdónenme en esto Porque esto Estamos haciendo Otro proyecto Y por dónde me voy a pagar Ok Ven la zapatera Que tengo aquí Que por cierto La compré en Wafer Súper buena Si están interesadas Me dejan saber Yo les dejo el link No se mueve Para nada Es buenísima Yo compré una Que se me esbarató Creo que yo le había hecho Un video que le enseñé Se me esbarató La zapatera Pues chica Me compré ese Metal Buenísimo Creo que es por 50 dólares Ok Antes de que me entregué mucho Vamos a empezar ¿Por dónde quieren que empiecen? ¿Por tratamiento de piel? Vamos a empezar Por tratamiento de piel Le escuché la mente Ok Cuando fui a Disney World Este año No fue el año pasado Fue este año En un video anterior Dije que fue el año pasado Fue este año De vacaciones Que no lo puedo creer Que ya se está yendo el año Fuimos a Disney World Y tú sabes Cuando estás en vacaciones Que tú no quieres gastar Antes de que tú salgas de vacaciones No quieres gastar 2 pesos Pero cuando estás allá Gastás un montón So compré Una línea de tratamiento Completa De Lucitane Y a mí me fascina Ellos tienen una crema Se me quedó en el baño Ave María Es de Orquídeas Con rosa Chicas Si ustedes quieren una crema Que eso se le quede Un olor Pero súper bello Un olor Tan elegante Es de Orquídeas Con rosa Búsquenlo Un botecito Pink Él dice que fue el más vendido Me compré eso Mi esposo Le fascina So compré esa Pero no la tengo así Que déjame no hablar de eso Compré Esto Actually Este me salió de gratis Compré la línea Y este me salió de gratis Y este es un Un tonificador Buenísimo No tiene específicamente Un olor Entonces compré La crema Chica Vale Creo que esta vale 110 Carísima Para mi budget Si carísima Otras veces quizás No lo gastaría Pero ahora si Me jodí Perdóneme Porque la voy a seguir comprando Porque me fascina Como me deja la piel Tengo la piel Tengo que decir Yo como una de 15 ¿Verdad? Y se despertó Mari No Relajando Pero la tengo mucho mejor Para 44 años que tengo Creo que la piel La tengo súper chuchín Y tiene que ver Porque me la trato Y no quiero decir Que tienen que ir a comprar Algo tan caro Así Yo creo que Tienen que Tratarse la piel No untarse nada Olvídese Untese algo Aunque sea de aveno A ver no tiene muchas cosas buenas En Marshalls En TJ Maxx Pueden conseguir productos De Elizabeth Arden Muy buenos Que son Este Barato Económico Y no tienen que gastar tanto así Pero estas chicas Si lo tienen Gasten Porque es buenísima Es buenísima No tiene Si tiene un olor Si tiene un olor Pero es un olor Ay no sé Como Chanel Ustedes saben que a mí me gusta el Chanel Perdónenme en el moño Mira Salí de un show De la niña de la escuela Huele rico 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 Y es súper Humectosa Sin ser grasosa Que para el tiempo de navidad De navidad no Yo estoy en tiempo de navidad Mira Mírenme Como que dije Como fui para el show De mi hija Desde navidad hoy Este Es súper Eh Como se dice eso Moisturizing Humectante Para estos tiempos ahora Compré el aceite De Lucie Tain También Este no me acuerdo Creo que este costó Como 75 dólares No me acuerdo También Muy muy bueno Chicas Saben que no se lo recomendaría Si no me gusta Tengo productos aquí Que los compré Y mi más ni menos No se lo voy a decir Pero Este producto sí Este lo compré Para los ojos Chicas Para los ojos Y Yo estaba fijándome Que aquí Se me están poniendo Unas líneas Media feitas Y no sé si Bueno la edad No feita la edad Y yo no sé Si yo le había contado Pero yo usaba El de Elizabeth Arden New Millennium Que me fascina Todavía muy bueno Ok chicas Perdónenme Se me pagó la cámara No sé dónde Me terminé De grabar Pero anyways Si no le mencioné El nombre Se llama De la crema Immortelle Divine Cream Espero que la estén viendo Ahí Déjame Que feo se ve eso Ahí Yo estuve diciéndole a mi esposo Que tenía que arreglarle eso Y Otro cuento Este Esta se llama La Nierge Y esta como le dije Fue en Sephora Y Es una máscara para dormir Muy buena también Con esta Compré Tiene Cinco estrellas Y esta es para los labios Para dormir una máscara Las dos son máscaras Y El nombre es La Nierge Esta es como si fuera Una pastita Como si fuera Un Si le tengo Si le tengo que decir La consistencia Es una consistencia De vaselina Y Déjame enseñar La máscara Es como La consistencia De un gel Pero Es bastante fuerte Es bastante humectosa Siguiendo con lo de la piel O tratamiento Vamos a hablar de tratamiento Compré esto Porque yo Mis labios son chiquitos Mamitas son chiquitos Y Con el tiempo Estoy notando Que me están saliendo Las líneas Yo creo que me voy a tener Que poner un poquito de No sé Un filler O algo Que me llene los labios Un poquitito No que se vea así Pero No un Angelina Jolie Pero algo que Que me quite las líneas Esto me está ayudando Muchísimo Y se llama Genius De All Genius Creo que costó 37 dólares Y vienen un tubito así Y tú le Le das la vuelta aquí Y sale el producto Por acá arriba Es bueno No es una cosa De otro mundo No diría que Tengo los labios Que se me ven grandísimos Pero Sí que he notado Que Los labios no se ven tanto Se me hace más fácil Untarme el lápiz labial Porque las mujeres Que estamos Ya adultas Que estamos teniendo La niña Atiende como que No a verse bien El lápiz labial Oscuro Eso me está ayudando Con eso Ok Compré este Urban Decay Primer Tengo un pelo Enganchado aquí Un primer Y este Optical Illusion Viene con una pompa Es bastante No me acuerdo Cuál fue el precio Chicas Pero sale como No sé Si han usado El Clinique Que sale como No es Déjame enseñárselo aquí No es como Una silicona Es más como Una crema Pastosa Blanca Que me gusta Porque el maquillaje Se atiene ahí Y me rellena Los poros Que necesito que lo hagan Sale como Un colorcito pink Y tengo aquí Estaba comiendo Esto es El stamp Que me pusieron allá So sí Ayuda Eso sí ayuda Compré Esta Concealer De Born With It Que me fascina Chicas La compré Porque me fascina El Born With It De Too Faced Mira que tengo Dos colores Porque Por el invierno Me pongo más blanquita Y el en verano Me pongo más oscura Me encanta Pero lo que no me gusta De esta base Que porque Compré la que Les voy a enseñar Es que se transfiera Las ropas Y me las mancha Las bufandas Los coos Las blusas Me las mancha Porque se transfiere Y es lo que no me gusta Pero El acabado Bellísimo So compré Este Si se están preguntando El color Que compré Fue Golden Beige Este El color mío De invierno Es Para referencia El Natural Beige Y el del verano Es Golden So Para referencia Por si acaso Tienen pensado Comprar la que Les voy a enseñar Ahora Porque me fascina Es la que tengo Puesta ahora La llevo puesta Todo el día Y mirándome Frente a frente Creo que se ve Bastante bien Y es la de NARS All Day Luminous Weight Foundation Chica Yo había probado NARS Antes Y como que no me iban En la piel En la piel Se me veía Mala Fea Vieja No se No me iba Esta me va Muy bien El color El color que estoy Ahora es Medium 3 Stromboli Y es un Mate Luminoso Y tiene Alta duración So Yo lo recomiendo Muy bueno Otra cosa que me compré Con esto fue El Make Up For Ever Miss Fix Estaba buscando Porque yo uso este Y he usado este Como también Ya está casi vacío Pero me gusta usar Seguir probando Cosas nuevas Y siempre busco Perdóname Que sigo mirando Me gusta Cuando se me están Acabando algunas cosas Me gusta Tratar nuevos productos Si lo que usé antes No me fascina Me encanta Hay productos Que yo no lo cambio Ni por mamá Pero Este Lo tengo puesto En la cara Hoy me lo unté Esta mañana Son Para decirle Las 5 y 15 Y me hice el maquillaje Esta mañana No me he hecho nada Más que me unté La piel A la hora Para ver Un poco decente Pero Me unté Esa base Y me puse El Make Up For Ever Miss and Fix Y Que Esto habla por sí solo ¿Verdad? Me fascina Eso me gusta Como dije Estaba diciendo No sé si me enredé Me gusta usar Cosas nuevas Tratar cosas nuevas A menos que me fascinan Y como estamos en maquillaje Déjame decirle eso Pero esa Esa cuota que dije Ahora mismo Viene con esto Es más Déjame Para no enredarme Cuando a mí me gusta algo Cuando a mí me fascina algo Lo sigo usando Hasta que Hasta que no Hasta que algo no me diga Esto es maravilla En poto Y tienes que tratarlo Pero esto Purity Made Simple The Philosophy Me quita todo el maquillaje Es caro Chica Este Me quita todo el maquillaje Sin que me deje la piel Como tuesta Que sigue Como que es dura Y es suavecito Para mi piel Me encanta Pero como dije Es caro Yo espero a que Sephora tenga el VIP O que tengan La compañía De The Purity The Philosophy Tengan un especial Le lo conseguí a 40% de descuento Ok Se me va a hacer el video largo Chicas Hace tiempo que no me siento aquí Así que Al que no quiere sopa Como es Le dan dos tazas ¿Verdad? Este Compré Este Que es uno Viejo Pero bueno Me fascina Lo tengo puesto ahora Ya este maquillaje Tiene que estar Pero bueno Anyways Este concealer Y este es el Neutralizer El que dice Neutralizer Me gusta porque Da como un Despertar a los ojos Como un Brightening A los ojos Sin que me cambie El color mucho No que se me cambie Mucho el color Yo no quiero Para aquí debajo Un concealer Que sea el mismo color De mi piel Quiero que sea más brilloso Que me dé iluminación Porque yo no tengo Ojeras negras Gracias a Dios No tengo ojeras negras Pero sí que me gusta Que cuando me unto el maquillaje Se vea Más Bright Ah perfume Chicas Compré un perfume nuevo Mi amiga Mi comadre Fue A Sephora A Ulta Lo olió y dijo Eso huele a mar Y me lo dijo Me trajo una muestra Dos celos Me encantó Yo lo compré Y me fascina Hay muchas No tiene muchas estrellas Y no sé por qué Porque a mí me fascina Pero como dije Siempre Como he dicho Siempre Los gustos Hicieron los colores A mí me fascina A ti quizás no ¿Verdad? Otra cosa que compré Que me está encantando Y perdóname Que siga diciendo lo mismo Es este Lo compré pequeño Porque yo tengo El de Chanel Pero Como que no sé Si es que es tan viejito Porque hace tiempo Eso me lo dio Melina Hace tiempo Que lo tengo Como que no estoy sintiendo Que me está yendo a la piel O necesito cambiar algo Porque En la piel Tú tienes que cambiar Producto Perdón No sé si tanto maquillaje Pero sé que sí Producto De piel de tratamiento Hay que cambiarlo So Compré este polvo De Laura Mercier Chicas Los recomiendo 100% Y sé que esto está Aquí en el internet Famosísimo Famosísimo Pero ahora entiendo Por qué Me fascina Voy a comprar el grande Cuando se me acabe ese El martes de uñas Compré estos cuatro Y me encantan los colores Chicas Pero no duran Para nada Miren Me tengo que hacer las uñas Otra vez Me las dicen Dos días Dos o tres días Máximo tres días Y ya están Y ya están todas Chipiá Si esa es una palabra Tan chipiá No No Estos son Sally Hansen Color Que Que vergüenza Porque Que pena No vergüenza Porque están Súper bellos Pero Que se puede hacer No se puede repetir Todo en la vida ¿Verdad? Compré dos lápices De la nueva línea De Kylie Kylie Jenner Y este es Ahí perdónenme Literally Y esto es Un lip gloss Tiene la brochita No se si se pueden fijar Tiene la brochita Y me encanta Este color me encanta Lo estoy usando a diario Lo saqué de la cartera Para hacer el video Porque lo uso A diario Bello Para este tiempo De otoño Chicas Yo tenía O tengo todavía Pero se me secó No Se me secó Los botes El de Smash Smashbox Que es un color Más o menos Parecido a este Si Lo boté Un color Parecido a este Y este Se llama Heat Miren esto Este es Velvet El otro Era un lip gloss Miren esto Es un color Ladrillo Yo se los enseñé Cuando lo compré Un color ladrillo Color china Si entienden Tienen más color china Que rojo adentro Y está perfecto Para este tiempo De otoño De invierno Me fascina Y me encanta La fórmula La fórmula Me gusta mucho más Que la de Smashbox La de Smashbox Como que me secó Y como estaba Lucía Pues me compré Este NARS Que es el mismo Que tengo puesto En los labios No se lo voy a No le voy a hacer El swatch Y este Se llama Star Woman Creo que se Si Star Woman Mujer estrella Así que Miren Muy bonito Es un acabado Mate Pero Sedoso No seca No se riega Así feo Como otros Las pelabiares No Ah Dos paletas Y le voy a decir Una cosa Yo le tengo que Hicier algo De esta muchacha Me encantó tanto Que le compré Una a mi hija Y una a mi sobrina Y voy a comprarme Las otras paletas Porque Yo creo Y creo que se irán Se van a caer para atrás Porque Siento que gasté dinero En todas las paletas Que tengo Porque Huda Beauty Y sé que hay mucha gente Que tiene una controversia Con ella Porque No sé Pero a mí me fascinan Los maquillajes Y es lo que me importa a mí Huda Beauty Compré este Para los colores Ahora De 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 otoño De invierno Chicas me fascina Porque Para mí La 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 fórmula Ha sido una de las mejores Fórmulas que yo he usado Para las que no saben mucho De estar Blending De estar Blending El maquillaje Esto es súper fácil Súper 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 Fácil No le gusta mucho Swatches Porque me voy a llenar Completa De maquillaje Pero Le voy a hacer uno Miren este color de oro Miren esto Miren esto Ustedes están viendo eso Bello Chicas Bello Y esta paletita Es chiquita Porque es chiquita Miren Para la palma de la mano mía Es pequeña Pero Yo tengo paletas Que las compré Y que son grandes Uno nunca Las va a usar Completas Como me encantó Tanto Y saco esta Tuve que comprar Esta también La que dijo Que no iba a comprar Paletas Porque no las necesita Pero cuando traté una Las quiero todas De ellas Miren esto Miren esto Miren esto Chicas Esos pantalones Brillosos Con una blusa Que se la voy a enseñar Ahora mismo Si la pueden conseguir Porque es que Está Súper bella La compré en Macy Por cierto Macy Tiene una venta De De 30% Con El code Friends Con el code De amistad Creo que se le dice Friends Y les voy a enseñar Ahora espero Que lo cojan El video Pero anyways Miren esto Ustedes están viendo Esta vaina Miren esto Miren para allá Miren Es como Esto es para Es glitter Es escarcha So tienen que Ellos usan Una esponjita Para ponerla O mojarla Pero eso está Un chombo Parece una bola De brillo Para las navidades So Yo estoy pensando Esos pantalones De brillo Con esta blusa negra No sé si se pueden fijar Pero miren que linda Estoy loca Porque me llegué La ordené hoy Y miren esta otra Miren que elegancia Miren Mira esas mangas Y creo que me costó 30 dólares De 100 Es más Le voy a decir Ok no Esa me salió La primera me salió En 22 Y la otra me salió En 48 Pero La Esta que está aquí El precio regular Eran 100 dólares Chicas Miren que elegancia Yo no me lo pondría Con maone Pero está bello Con maone Y con unos tacos Chicas Eso es un outfit Para salir con tus amistades A comer Con una date Con tu esposo Así So chicas Eso es todo Espero que se estén disfrutando Este tiempo Otra vez Gracias Para que me están dejando Mensajes En el video Aquel De la decoración De navidad Si eso es todo Espero que tengan Que pasen una feliz navidad Este Yo creo que va a ser El último que le voy a hacer Por el momento No les quiero prometer Si sí o si no Si aparezco bien Y si no también ¿Verdad? No me van a extrañar Porque tienen aquí Un montón de mujeres Absolutamente fabulosas Yamin Makeup 1 Me encantó tu casa Preciosa Progando a que Melina vuelva ¿Verdad? Melina Vamos a rogar Que en el 2019 Melina vuelva Extraño tu cara Hello Tengo que darle Unas felicitaciones Mira Porque yo sé lo difícil Que es Glenda Yo le dejo el link Que está acá abajo Glenda está haciendo Keto Keto diet Glenda empecé A hacer el Keto diet Rebajé 9 libras En la primera semana Sé que es agua Sé que es todo Pero me está encantando Así que Espero pronto Estar ahí A la formada tuya Porque te ves Absolutamente fabulosa Que Dios te bendiga Espero que todo salga bien Con lo de tu esposo Mis oraciones Que están con ustedes De verdad Le voy a dejar el link De ella aquí abajo Vayan a verla Fabulosa Ha rebajado Creo que ya rebajó 100 libras Se ve absolutamente Bella Ella siempre ha sido bella Siempre ha sido bella Pero se ve como que ahora No sé Más llena de vida Más alegre Más linda Que se yo No sé Si eso es posible ¿Verdad Glenda? Si eso es posible Ok Me enredo Dios me la bendiga Que pasen una feliz navidad Si puedo hacerle Un poquito Un video De la De Del paris mío De noche buena Pues le hago uno No se lo prometo Porque sé que voy a estar La ajetria Pero si no Nos vemos en el año que viene Un besote Dios me la bendiga Y manténgase en bella Bye Bye